Seguimos avanzando, seguimos disfrutando de la música sabrosa Vamos a chingarnos este tema, después vamos a complacer a los sonideros al grito de guerra Sonideros al grito de guerra Con una hermosa cumbia argentina Y bueno, pues vamos a darle música Vamos a chingarnos este tema sabroso para sonido exes En este bonito evento para toda la banda, ¡todo mundo a bailar! Kenzie, 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 Kenzie Oye, vamos a chingarnos este tema para el robótico chaparrito Del sa, 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 sabor ¡Cumbia! Kenzie, Kenzie ¡Oye, pa' que! ¡Cumbia! Venga, para los pitubos de Mayan, la banda culto El famoso malito y esa bola, yesi Miren si en esta vida nos llegan otra oportunidad Venga, para el tóxico de Chichín Para el tiempo volverlo a trabajar Miren si se posiciona Alex Fajadero el fe Si hay los planes para el paus Miren si se posiciona Miren si se posiciona Miren si se posiciona ¿Usted te haría? ¿Cómo se llama? ¿Usted te haría? ¿Otra vez? ¿Usted te haría? ¿Así? ¿Usted te haría? Venga, para Carlita Galletita Yo corragué a buscar a las novenas para Me corragué a comer son las penas que le daban Me haría tan solo lo que ella quisiera Sería más bueno para que ella me adorara Venga, para Yo voltearía el duro que de ella me separa Me borragué a lo malo que de Ramona Y el sonido es Es con burga Solo con ella Ella nunca minga Venga, para los pepinos duendes plus Su pequeña Ale La pequeña Alexa La de los príncipes de sabor El famoso Minions César Broder Miranda Carmelita, niños de cristal El pequeño Victor La sana divos plus La lupita chicas del momento Tiene niños ZM La famosa pirinola Hermosa Churi La lupita, niños de estar Reyes La lupita, niños de estar La lupita, niños de estar Llegan, niños de estar Llegan, niños de estar Llegan, niños de estar Llegan, niños de estar Que bonito suena Alexis Con sonido Chelsea, papá La combinación perfecta Porque somos como el grigol y el maíz Chicos locos, muy locos De cristal Reconocidos por todo el país El famoso Pigüí Desde Guadalupe, Victoria Puebla Con toda la bandera Locos de Crisac Miren si en esta vida Nos llegan Que bonita cumbia Miren si siempre Llegan Mega pa'l robótico Y el Lexus La fusión verbena Miren si siempre Llegan Con experiencia Comerosa Que bonito suena Miren si siempre Llegan Que llegó la banda En la cunilla Y el Kevin Deseando el Per Usted te aguina El famoso Nieves Usted te aguina Y ese Leo Es el Ollona Americana Toda la banda De las Carlitas La Bella Que bella Yo corregue a buscar A la gente Y me va Borregue con besos Las penas Que le daba Que haría tan solo Lo que ella quisiera Sería más bueno Para que ella me adorara Yo voltea a guiar Luego que le llame Cumbia Borra ya lo malo Que de mí recordaba Échale bonitos sonideros Al grito de guerra Que nunca me engañaba Mira como bailan En Jalapa Cumbia 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 Que bonito suena Venga para el organización Chamando locos De la 19 Francisco Picha El famoso Charango Torra Chunio El Chiquito Leo El Bananas El Moreno Y el Ponidas Unidas Chaves Rebeldes Miren si se puse Llegan para Yo me puedo volver De atrás Miren si se puse Llegan Con esta experiencia Comenzar ¿Cómo se llama? Miren si se puse Porque de mi casa Salí contigo Me reporté a Alex El Pajanero Ese ve la cosa rojita Y esas chicas sonrisas Hermanas Aguilar La chica estormenta Me tarsan Y los inactivos Y también barbosa Me correga a buscar A la que fue inamada Me correga con besos Las penas que le daba Yo haría tan solo Lo que ella quisiera Tan solo que Bueno para que ella me adorara Ah, 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 ah Para los inalcanzables del sabor Mi sonido ex Siempre en los mejores eventos Siempre en los mejores eventos El tiempo no muerde Nunca tuve Al igual que tuyo soñaba Venga para el chucho y el anselmo Cumbia, 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 cumbia Miren si se puede llegar a pagar Yo te puedo volverlo atrás Miren si se puede llegar Venga para el candelo Líder y Pablito Comenzar Sonidos destroyes Miren si se puede llegar a borrar Las cosas que hicimos más Sonidos 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 de guerra Te ve Usted te aguina Usted te aguina Para los cohetes En la Nuevo León Ah, 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 ah Que bonitas trompetitas Borreguen con besos los sabrosos Yo le daba yo haría tan solo Lo que ella quisiera Mira como bailan el gran llanto Sonidos 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 de guerra Nunca ya nunca el tiempo no puede Yo tuve la pulpa que la tardó El borreguen con besos los sueños Y el que nunca hace nada el kiki Al igual que el que yo soy Cuando se acaban las chelas Saboso Chelsea, 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 Chelsea Chelsea, Chelsea, Chelsea Chelsea, Chelsea Agoniza que se acaba Agoniza que se acaba Yeah, que bonito tema si señor Cumbia Que bonita cumbia Cumbia Cumbia, 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 cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Chelsea Ya llegó los cernidos Unido hermano trillo de Guautepec Mario Alto Tienen un gran llanto Y el... Maquiavelo Chelsea Ahora si esta sudado el patroon Siempre se la pasa en la playa Cha cha Chelsea Venga para mis angelitos tristes, ya presente con Big Game por Wino Agus Ese chuchis, Wino para el Agus, esa chapa, Mota, Mario Dario Regálame un chelz y madrazo, Kenzie, 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 Kenzie Venga para el sonido super tumbao, Kenzie Ya llegó el cachorro y los angelitos samuráis Para Santinos Bar, venga el saludo para el Kabulilla Y el arde y la furia letal, hasta la salida la bella En su compra le, ando su compra Suena Que bonita cumbia Cumbia, 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 cumbia Ya presente el show De la Panamericana Con mucho ritmo y mucho sabor Venga el saludo para el gemelo Y more, more Una capilla en el altar Esa noche no podía faltar Al espacadero Ese pere el manis Chica tormenta El tarzán de los activos blues La isa chica sonrisa Hermanas Aguilar Con la rola de mi dulce amor De músculo, pierna y de hueso Cumbia, 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 cumbia ¡Cumbia! 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 ¡Qué bonita cumbia! ¡Qué bonita cumbia! En las 16 toneladas... ¡Ah! ¡Sabroso! Ya llegó mi chamaco al confi, organización a galitos tristes, hasta chapa de moda. ¡Cumbia! 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 ¡Digre Ríos! ¡Excelencia sonidera! ¡De Xantipa! ¡Siempre Chelsea! ¡Cumbia! 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 ¡Agoniza que se acaba! ¡Cumbia! 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 ¡Chico Samurai! ¡Los llamados 5-8! ¡Siempre conto a nadie pasa! ¡Cumbia! 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 ¡Digre Ríos! ¡Cumbia! ¡Ay pinche y borrego! ¡Así fueras pa' championship! ¡Braina! ¡Ya sea la suba al Founderón! ¡Jajajaja! ¡Ee! ¡Cumbia! ¡Vamoso baila el borrego! ¡Borrego! De Borrego